La coima también de la que se le ha acusado formalmente y sentenciado al presidente de haber recibido más de 30 millones de dólares y en este caso se dice que es el más sólido de Lava Jato y Toledo por eso sería el primer presidente condenado por el caso Lava Jato en el Perú, condenados han habido antes y ha sido el caso Alberto Fukimori pero no por nada relacionado a Lava Jato en el caso de Toledo se dice que es algo muy sólido porque las pruebas no solo dependían de Brasil y del testimonio de brasileros como Jorge Barat el hombre de Odebrecht en Perú sino que la ruta del dinero estaba más mapeada que en otros casos puesto que el principal testaferro de Toledo Joseph Maiman que ya falleció pero antes de fallecer cerró un acuerdo con la justicia y dio no solo un testimonio valioso sino una información bastante copiosa en pruebas. Veamos el momento en que la jueza Iris Rojas dicta la sentencia. Para Alejandro Toledo Manrique, en concurso real por el delito de colusión, nueve años de pena privativa de libertad e inhabilitación de tres años, inhabilitación prevista en el artículo 36.2 y por el delito de lavado de activos, once años y seis meses de pena privativa de libertad y doscientos cuarenta dos días multa. Bien, este órgano colegiado, teniendo en cuenta los fundamentos que ha indicado el representante del Ministerio Público y así mismo, siendo público, que el señor Alejandro Toledo Manrique tenía el cargo más alto, el primer cargo, ¿no sería?, de la administración pública dentro del Perú, este colegiado asume el pedido hecho por el representante del Ministerio Público. ¡Qué fuerte, ¿no?, pues era el ciudadano que tenía la más alta magistratura, ¿no? Teníamos la certeza que iba a ser condenado, no teníamos la certeza de que la sala judicial iba a adoptar totalmente el pedido de la fiscalía. Soy Fernando Avivas y esto es Nunca es Tarde. Mientras nos espera acá nuestro invitado, el doctor Iván Meini, tenemos un enlace con alguien que ha sido muy importante en el gobierno de Toledo, fue su vicepresidente, aunque tiene una visión bastante distante de la del expresidente Toledo ahora. Buenas noches, señor David Weisman. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Señor Weisman, usted que fue vicepresidente Alejandro Toledo, pero ya en otras oportunidades ha marcado su distancia. Ahora, ¿qué siente más? ¿Una suerte de satisfacción porque se ha cometido justicia con alguien que nos defraudó tanto a los peruanos y a quienes estuvieron cerca suyo como usted o siente también pena porque, caray, ¿no? Que a alguien le caigan 20 años de pena es bastante, bastante duro. ¿Cuáles son sus sentimientos quizá encontrados en este momento? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, sentimientos dobles, porque yo estuve muy cerca a él durante más de 10 años, como 14 años, previo a la participación en la política, en las elecciones. Y entonces, para mí, es bien chocante, doloroso por un lado, pero como uno tiene que ser justo con la justicia, entonces hay que respetar la justicia cuando uno comete gravísimos errores en su vida. Uno tiene que ser, sobre todo, con la educación que tiene el señor Alejandro Toledo, debía de haber razonado muchísimo antes de cometer esos errores graves de corrupción. Y no lo hizo. Usted, que lo ha conocido por tantos años antes de que diera el paso de ser candidato presidencial, ¿qué hipótesis tiene sobre cuáles son algunos de los factores que lo corrompieron a Alejandro Toledo? Bueno, el primer factor es que al siguiente día de haber salido, elegido presidente de la República, él cambió radicalmente. Dio un vuelco de 180 grados y las personas que éramos las más cercanas a él, nos puso de lado y se rodeó de nuevas personas desconocidas. Y esas personas desconocidas, en afán de lucrar, no de gobernar y hacer bien por el país, lo que hicieron fue inducirlo a cometer esos gravísimos, graves errores, que ya no son errores, que son delitos, porque ya está condenado a más de 20 años, 20 años y 6 meses. Pero ya había dado algunas... Lamentablemente. Ya había algunas señales de eso, porque antes de que fuese elegido, recordemos en la marcha de los cuatro suyos, hubo sospechas de que el dinero que había dado, en este caso sí, no estoy contando ninguna narrativa descabellada, eso está documentado, ¿no? George Soros, yo personalmente, luego de haberse reunido con él en Varsovia, en un encuentro en Varsovia, ofreció cerca de un millón de dólares para la marcha de los cuatro suyos y por allí se encontraron unas cuentas en su sobrino Coqui, ¿recuerda usted eso, no? ¿Y a eso no les daba una pista? Totalmente, pero la verdad que eso todavía no nos daba a nadie del partido una pista de que podría entrar en actos de corrupción, en delitos. No, no pensamos eso, porque pensamos que el sobrino se había aprovechado, porque el dinero vino a través del sobrino, una maquinación un poco extraña también ahí, y él pudo quedarse con el dinero en Estados Unidos y después de ahí salió de Estados Unidos, el sobrino no supimos más cuál es el paradero, hasta el día de hoy. Pero eso no es, eso no es todo. Lo que yo le voy a contar a usted, una vez asumida la presidencia, yo era ministro de Defensa, además de congresista y vicepresidente. Recordamos, sí. El primer indicio se origina en el 2000, al inicio del gobierno. Ahí se comienza. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento que él comenzó a hacer muchos viajes en un helicóptero, acá internamente en el país. Y él, en la segunda vez que casi se cae, me encarga como ministro de Defensa, y él sabía que yo conocía muchísimo de armas, y hasta ahora lo conozco, porque yo fui el presidente de la comisión investigadora del caso Montesino Fujimori, y uno de los robos más grandes que se hizo al país fue en la compra de armas. Y una de las más grandes inversiones en robo fue en la compra de aviones. En los famosos Sukhoi, etc. Entonces, me encarga que yo le compre un helicóptero nuevo, bien confortable, pero recontra confortable con todos los lujos, pero además que esté absolutamente artillado, armado, para cualquier emergencia. Y esto, lo único que lo podía comprar era en Rusia, de acuerdo a sus condiciones. Yo llamo al embajador ruso, de ese momento, a mi despacho, converso con él, y tuve muchas reuniones muy rápidas, en un tiempo rápido también, y llegamos a un acuerdo y a un valor. Y en una segunda oportunidad, o tercera, perdón, casi se cae nuevamente el señor Alejandro. Y me llama a Palacio para decirme por qué me he demorado tanto en comprar este helicóptero. Y que él ya estaba en contacto con el embajador ruso, y ya él había hecho la transacción. Entonces yo me retiro de Palacio, me voy a mi despacho, lo llamo al embajador de Rusia en ese momento, lo encierro en mi despacho, lo encierro así como le comento, y le digo, y lo amenazo, usted no sale de acá, de mi despacho, si usted no me cuenta la verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que usted, de un día para otro, rompa la relación de compra-venta conmigo? Y me confiesa la verdad. Y me dice, me han obligado a subir el precio al doble, al doble del valor que yo ya lo trancé con usted. Tal cual, así fue. Sí, bueno, terrible. Al comienzo del gobierno. Sí, quien se corrompió en un caso como ahora puede haberse corrompido en otros, y eso también, si se puede, porque ya la extradición acotó solo a que se le puede investigar por algunos delitos, pero todo puede ser investigado. Muchísimas gracias, ex vicepresidente David Weisman. Y ya nos gustaría conversar con usted pronto acá presencialmente. ¡Gracias! ¡Gracias!